Buenas noches, ¿cómo estás? Oye, encantado de tenerte aquí en vivo. Publicamos un artículo tuyo hace unos días. Recuérdanos el titular. Sí, lo titulé, Olas y brisas, aires y mares. Un canto a la hispanidad, la jornada, la efeméride del 12 de octubre. Poético, conmovedor. Celebramos aquí en Buenos Aires, frente al monumento al adelantado Juan de Garay. Bueno, el 12 de octubre, que debería ser una fecha patria de toda la hispanidad. Oye, qué curioso, qué anacronismo, Patricio. Mientras hay españoles que quieren dejar de serlo, cada día se refuerza y se afianza más el sentimiento de hispanidad, precisamente en personas que, como tú, primero, sois étnica y culturalmente descendiente de españoles. Os sentís también argentinos, pero también os sentís españoles. Pero el sentimiento de pertenencia a algo común, que es la hispanidad, no hace sino crecer en Argentina, paradójicamente. Frente a estos casos... Bueno, porque en realidad lo que nosotros reivindicamos es todo proceso de civilización. Fíjate que, curiosamente, Armando, mi apellido, como habrás notado, no es español. ¿De dónde procede? Mi apellido es francés. Ah, francés. Pero, igualmente, vos vas a encontrar en Argentina argentinos que son fuertemente defensores de la hispanidad. Bueno, yo tengo sangre española igualmente, tanto por padre y madre, ¿no es cierto? Uno no tiene un solo abuelo. Oye, Patricio, ¿y esta creciente defensa de la hispanidad en Argentina es también defendida por esos argentinos descendientes de italianos, que son muchos? Bueno, mira, por eso te decía, vos vas a encontrar en Argentina hispanistas, por ejemplo, de origen alemán. Sí. O, curiosamente, hace poco estuve charlando con un amigo mío que es nieto de japoneses, de apellido japonés, y con mezcla europea también, y él absolutamente defensor de la herencia hispánica. Ya. Y de los valores hispánicos, porque en realidad la hispanidad es la cristiandad hispánica. A eso iba, Patricio. Bueno, España lo que ha sido es heredera del imperio romano y de todo lo que eso conlleva. Entonces, ese es el mayor legado que nos ha dejado. Y ese es el legado que tenemos que agradecer, porque además, a ver, habría que entender qué era esto antes de España. Cuestión importante, ¿qué aporta España al nuevo mundo, Patricio, frente a toda esa leyenda negra que nos ha acompañado durante... En primer lugar, el mundo era inconexo. Es decir, el mundo no tenía conexión alguna. Los continentes estaban totalmente separados unos de otros. Entonces, en esa desconexión, España es la que unifica y logra unir los continentes. Entonces, acá lo que había eran una continuidad de tribus dispersas que habían llegado por este hecho de Bering y que no tenían sentido continental. Es decir, acá no había conciencia de una civilización común ni de un Estado político común. Es decir, cuando algún absurdo me habla de la invasión española, le digo, no, perdonen, esto no es Polonia invadida por la Unión Soviética. Estas eran tierras con algunas tribus dispersas donde se hablaron cientos de lenguas que incluso eran ágrafas. Por eso, no hay un encuentro entre dos culturas. Hay un encuentro entre la cristiandad hispánica y centenares de proto-culturas. Algunas de ellas dedicadas al canibalismo, como las tribus caribes, los incas y tantos más. Y otras dedicadas a los sacrificios humanos, como hacían los aztecas y también los mayas. ¿Vos pensás que los aztecas, Armando, llegaron a matar 70.000 indios de otras tribus por semana en cuestión de sacrificios humanos? Incluso más. Se calcula que aquí había unos 10 millones de aborígenes en toda América que iban en un proceso de extinción. Había tribus que ya tenían la pirámide poblacional totalmente invertida por la cantidad de sacrificios humanos. A los incas se encantaban sacrificar y comerse, que son criaturas, sobre todo, de otras tribus sometidas. Entonces, en una familia, en una raza, en una tribu, donde se van matando las criaturas y se invierte la pirámide poblacional y empiezan a desaparecer. ¿No es cierto? Problema que tiene, por ejemplo, hoy Europa sin sacrificios humanos, con la baja natalidad que tiene. Entonces, en realidad, España lo que hace es un aporte civilizatorio como lo sufrió también España. A ver, España vinieron los visigodos, los godos, los ostrogodos, los fenicios, los cartagineses, los romanos, hebreos, moros, y todos ellos fueron conformando una nueva nacionalidad. Y aquí también había centenares de tribus dispersas y un día buena parte de esas tribus empiezan a adoptar al Dios bueno, como le decían a Jesús. ¿Es cierto? Jesucristo pasó a ser el Dios bueno porque los dioses que ellos tenían eran dioses de sacrificios humanos. Entonces, si vos eras de una tribu pequeña y te tocaba ser la víctima propiciatoria de un sacrificio que hacían los aztecas, el Dios de los aztecas, muchas ganas, no te daba de quererlo. Entonces, aquí empiezan a haber muy poca información, pero que a su vez esos hombres rudos eran capaces de arrodillarse ante la humildad de un fraile. Y eso, digamos que genera en el aborigen la aceptación fácil del cristianismo. Por eso vas a encontrar, Armando, excelentes teólogos americanos. ¿Es cierto? Que emparezcan con los teólogos europeos. Y tenés hoy, sobre todo en México o en Perú, una reserva de la cristiandad muy fuerte. Yo personalmente he conocido muchísimos sacerdotes mexicanos que son de raza india. Ya. Y luego, un aporte fundamental, querido Patricio, el derecho de indias como base del derecho internacional. Como base del derecho internacional. eso hay que aclararlo. Porque, y te digo más, todo el derecho internacional donde se recogían aspectos relacionados es el derecho con el cual se mueve hoy la sociedad. Cierto. Y es el derecho que buena parte de Occidente ha perdido. Por eso vos tenés, por ejemplo, hoy cubanos o puertorriqueños, incluso había, creo que hay costarricenses, que plantean el retorno a España. Cierto. ¿Cierto? Hay un movimiento en Cuba muy importante. En Puerto Rico un movimiento muy fuerte, sí. También hay en Cuba, Puerto Rico, Costa Rica, también hay algo en Dominicana y algo en Ecuador diciéndole, bueno, al final, ¿cuál fue nuestro negocio de la independencia? La independencia fue un negocio de los británicos que desde 1711 se proponían la destrucción del Imperio Español. Cierto. Es decir, porque hay que tener en cuenta también una característica muy particular para también acabar con la leyenda negra. El Imperio Español, que en realidad nunca fue un imperio estricto senso porque no era una imposición de caprichos, no era horizontal, era norte a sur, por lo tanto, se tenía que ir adaptando a las flores y a la fauna local que iba encontrando. Entonces, no daba por un imperio de niños caprichosos como era el Imperio Inglés donde entraban en una tierra, arrasaban y no dejaban un indio vivo. Aquí fue al revés. En el siglo XV y XVI vinieron no más de 150.000 españoles y con ellos se civilizó a más de 10 millones de indios que sobrevivieron a los sacrificios urbanos gracias a España. Y las leyes de Indias son un legado muy importante que fue un respeto muy grande de todas nuestras características porque en realidad España traía sus instituciones, las volcaba acá, entonces no había instituciones de imposición, era trasladar su cultura, sus cabildos, sus congresos, sus sistemas. Entonces, se quedaron los propios reinos. Mirá, Armando, hay una recopilación muy interesante del derecho a Indias del 1700 y pico hecho por un potoseño, lo que sería hoy la actual Bolivia, que en aquel momento pertenecía al virreinato del Perú y luego pasó a participar del virreinato del Río de la Plata. Y él hablaba de mi patria, el reino argentino, porque éramos reinos, éramos reinos de ultramar y todos estos reinos reconocían como un rey común al rey de España. Por eso, fíjate, cuando hay un cambio de dinastía de los austrias a los borbones y Felipe V es coronado rey de España, también los peruanos insisten y lo coronan vigésimo segundo emperador del Perú, teniendo en cuenta la genealogía de los emperadores incas. Entonces, España lo que hizo fue traernos todo ese impulso, ese coraje propio del pueblo español, esa capacidad que José María Pemán decía en un poema que cuando Dios necesita una hazaña y sus ángeles miran España. Oye, ¿y cómo se valora para la gente viajarse y a la parte de Raúl y se ven en cuenta de Raúl en esta parte se ven en la parte del mundo de Raúl y se ve elauría más , se ven de Raúl de Raúl se ven ко de Raúl y se ven 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 Gracias. Gracias.